Música Bienvenidos a Planes Sucre Lo siento, la reacción nos la habéis perdido Pero es que nada más ver a la tía como la sirenita Que risa a todo esto La forma esta de sirena es como la del Daria Como se nota que es del mismo autor Nos dice, oh, el verano, la playa, el sol y las chicas ¿Y los chicos qué? Pero sobre todo la tienda especial Dirígite ahora a la página de la tienda para descubrir los artículos de las colecciones antiguas Así como los de la nueva Ir a la tienda Pero podemos ir desde este iconito de al lado Vamos a la tienda Vamos a esta sirena Y tenemos toda la ropa Ah, esta es mi sucre Ah, y aquí le damos y lo vemos en todos los colores Vale, volver a la lista Ver artículos, volver a la lista ¿Esto qué es? Un bolso Ah, vale, esto es un bolso Vamos a las pelucas ¿Qué cejas está en el telefono? A ver si esta es la que yo quiero Esta es la que yo quiero en mi color Y la de... Mira No, ahora no me gusta Volver a la lista Esta es mi color ¿Dónde está mi color? Esta ¡Qué chulo! Esta me gusta Las pelucas Genial 450 ¡Viva la pobreza! ¿Y cuál es el nuevo conjunto? Ah, el nuevo conjunto es este El de la sirenita Mirad Tenemos colita de sirena Colita de sirena Colita de sirena Vale, el nuevo conjunto es el que vemos aquí en la estrella Que es el colunto El colunto Yo también El conjunto Silent Mermaid De la sirenita Esta estrella ¿Dónde se coloca? Ah, en el pelo El colgante La camiseta Ok Me gusta este pantalón Pues nada El nuevo conjunto es este ¿Qué? ¿Qué más tiene? El pelo no está mal El pelo me gusta mucho Pero... ¿Por qué? ¿Por qué no está mi color? ¿Este es mi color? Sí Este es mi color Sí Este es mi color Vale Vamos a ver Hemos visto las pelucas Tenemos dos páginas de pelucas de evento Esta también es preciosa Esta es mi color Sí Digo mucho mi color Ahora le queda raro por arriba No sé qué compraré La cuestión es que si compréis muchas pelucas Os quedéis pobres Sombreritos Vamos a ver qué sombreritos hay Mira las orejitas de zorro Ya las podéis tener en varios colores Zorritos de todos colores Chaquetas Camisetas Anda esta Y no me gustan los colores que le han puesto No Parece que me estoy quejando de todo Pero... Ropa interior No sale nada No Falditas Calcetines ¿Quién quiere calcetines? Zapatos Y en otros colores Quiero más Accesorios Accesorios En accesorios Aquí habrá un montón Accesorio Muchas gafas A ver vestiditos Ay el kimono en otros colores Ay que bonito este col... Ay me gusta este kimono Igual me lo cojo Wow Vamos a acabar pobres Entre las pelucas Este también es muy bonito Mi sucre va a tener kimono Eso lo digo desde ya Dinero no tendrá Pero kimono lo que quieras A ver que más hay A ver estos son todos accesorios Este accesorio me encantó A ver esto se supone que era sangre Y si te lo pones en estos colores Ya no es sangre Aquí si Sangre negra Pero verde Marrón No sé Tienen sangres muy raras Los de bimu Que chulo en este color Buah Me voy a quedar pobre No sé vosotros Pero yo me voy a quedar Con una pobreza Ah esto era tattoos Tattoos no me gusta Alitas Alitas Horrible El ancla en otros colores Pero el ancla Para que quiero un ancla Yo El reno Nos podemos volver a montar En el reno Mirad un reno blanco Yo quiero el reno este Blanco gris Del color que sea Tengo el reno en otros colores Ay que bonito este Con los ojos lilas El reno también es caro 450 Y esta es la forma en la que vivo Hace que te quedes pobre Y vale Y ahora voy a ir a ver Las camisetas Que tengo a cejas En el teléfono Diciéndome Has visto las camisetas ¿Cuál? Vale A cejas dice que le queda muy bien Esta camiseta Con un vestido Que usa su super Pero bueno Y si Es todo lo de la tienda de verano Es decir El conjunto especial Es este El de El que te sale la estrellita Luego tenéis los otros apartados Para comprar lo que queráis Oye La Tendría un fantasma Pero la fan El fantasmico este de detrás Da miedo Y sin más Me despido Nos vemos en la próxima ocasión Chau 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 Chau